Con orgullo mexicano, con orgullo, mexicano, mexicano, con sabor a México, con sabor a México, desde San Juan de Aragón, México, ¿quién? Oiga, muchachos, vamos a parrotear, oiga, muchachos, vamos a parrotear, negras de Cuso, gracias a Colona, negras de Cuso, gracias a Colona, vamos todos a Romería, vamos todos. Y ya está ahí. Así estás pasando frente con la música 100% mexicana. Y demostrando que esto es de ocho millones. Y ahora con ustedes, Grupo Quien, ahora somos banda, y aún yo en el escenario, mil por ciento Señoras y señores, buenas noches, donde está la gente desmadrosa, la gente mexicana, señores, arriba México Recuerden, recuerden que de aquí no hay de los Torres, en su casa nadie los espera, vamos a bailar lo mejor de la cumbia, cien por ciento San Juanera Fuerte el aplauso para la familia solidera, fuerte el aplauso para la familia solidera, hoy en esta noche Y vámonos, iniciamos con esta cemita sabrosa para bailar la brinquito, cumbia, San Juanera, cumbia solidera, se llama la romería ¡Bien, bien! Los reyes de sabor Vuelta, 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 vuelta Y viste sabor y arroz Vamos a bailar, mirar Vamos a bailar, 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 vamos A rompería, vamos todos a gozar Vente, pollito, que vamos a bailar Y verás que esta droga es la vida popular Trae una negra, yo quiero, yo quiero Y con ella la grita va a empezar Y arriba, México, señores Oye, para mi compadre, ¿verdad que va? ¡Puro, favor! Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar Hay un sonido que suena muy fuerte También un poco con mucho sabor Y bailarines que bailan la bomba Y están llegando mal de la risa popular Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar Hay un sonido que suena muy fuerte También un poco con mucho sabor Y bailarines que bailan la bomba Y están llegando mal de la risa popular ¡Puro, favor! ¡Puro, favor! Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Y esto va para todas las familias polineras, polineras. Y esto va para todas las familias.